El nuevo concepto de Oaxaca, Tropical San Andrés, Tropical San Andrés, Impresionante. El nuevo concepto de Oaxaca, Tropical San Andrés. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Damas y caballeros, el momento ha llegado. El momento ha llegado. ¡Ha llegado! Han nacido un grupo de San Andrés Hidalgo, Autla de Jiménez, Oaxaca, Oaxaca. ¡Atención! ¡Mucha atención! Llegó el grupo inesperado. ¡Y el momento de desahogar tus penas! ¡El momento de desahogar tus penas! ¡Tano García! ¡Tano García! ¡Tano García! ¡Bienvenido al fascinante mundo de la música en vivo! Donde los ritmos se fusionan y la juventud hace acto de presencia para disfrutar y hacerte vibrar con su música. A través del tiempo hemos creado un concepto diferente, conjuntando a un grupo que ha logrado hacer un sueño hecho realidad. Juventud, talento, experiencia, ritmo y sentimiento. Todo eso se conjuga para llevar a tus oídos la armonía perfecta. La armonía perfecta. Promociones Tano García presenta... ¡Presenta! ¡Al grupo! ¡Tropical San Andrés! ¡Tropical San Andrés! ¡Tropical San Andrés! Y ahora con ustedes en el escenario... ¡Wuero! ¡Brayan Escudero! ¿Y ellos quiénes son? ¡Tropical San Andrés! ¡Teres es mi lindo amor! ¡Tropical San Andrés! ¡Tropical San Andrés! ¡Tropical San Andrés! Hay una muchachita jugando con la brisa, mitad niña y nunca, tan linda y cremativa que con una sonrisa me lleva a leer. Bajo Marco Herrera San Luis Potosí, de ti me despido y me voy para el puerto de Acafó Teclado Gonzalo García Rosa María, yo siempre te amaré, parece un sueño que tú me ves también, Rosa María, yo siempre te amaré. Teclado Pedro García Oye, ¿y ellos qué de son? Sí, el Tropical San Andrés Guitarra, Luis Martínez Revolucido, conseguí Primera voz, Virgilio Escodero Ay amor, aún te sigo queriendo, porque a ti pertenece mi vida Fundador y director del grupo, Tamo García El nuevo concepto de Oaxaca, Tropical San Andrés Necesito que me escuche, muchachita consentida Ahora con ustedes El señor de la cumbia Amo García Tropical San Andrés Tropical San Andrés Amo García Amo García Amo García Amo García Amo García Cucu, 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 cubia Con sabor Si te hubieras quedado Todo el dolor que se queda en mi alma Sería volando Y la nostalgia que huele y me quema Sería pasado Si te hubieras quedado Si hubieras valorado Todo el amor que te ofrecería El pecho guardado Y las historias, anhelos y planos Que no se han logrado Amor Si te hubieras quedado Fuiste con él Para ser tu mujer Él no sabe que Tú jamás serás fiel Porque ella es de ti Es mala mujer Ay, mala mujer Y vas a traicionarlo Te fuiste con él Para ser tu mujer Él no sabe que Tú jamás serás fiel Porque ella es de ti Ser mala mujer Ay, mala mujer Y vas a traicionarlo Y vas a traicionarlo Yo me asustar, por el amor Y vas a traicionarlo 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 ¡Gracias! ¡Cumbia, cumbia! ¡Y sigue en la cumbia! ¡Jepa! Si te hubieras quedado Todo el dolor que se quede en mi alma sería volando Y la nostalgia que huele y me quema sería pasado Amor Si te hubieras quedado Si hubieras valorado Todo el amor que este hombre tenía en el pecho guardado Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado Amor Si te hubieras quedado Si te hubieras quedado Él no sabe quién Tú jamás serás fiel Porque ya está en mí Ser mala mujer ¡Ay, mala mujer! ¡Ay, mala mujer! Y vas a traicionar tú Si te hubieras quedado ¡Ay, mala mujer! ¡Ay, mala mujer! ¡Ay, mala mujer! Te solitario quedé, cuando dijiste a mi hija Así era la vida, que me has que partir Solo tengo de ti, una fotografía Soy humano, pido el esterilidad ¿Cómo poderte decir? ¿Y cómo dices? Palabras, no, no tengo palabras Palabras, solo siento mucho dolor Siento amor, voy perdido Es para beber mi corazón Palabras, no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Y tanto amor, ya no vivo Solo tengo desolación Y como dice ¿Y ellos quiénes son? Tropical de San Andrés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Palabras, no, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Y tanto amor, voy perdido Está débil mi corazón Palabras, no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Y tu amor ya no olvido Solo tengo desolación Y ellos, ¿quiénes son? El nuevo sabor de la cumbia Tropical San Andrés Impresionante Buenas noches, muy buenas noches A la gente que ya ha tenido presencia en ese mismo lugar Por supuesto, aquí estamos para todos ustedes Aquí estamos para toda la gente de Formosa Estamos iniciando labores Ahí estamos iniciando labores tropical San Andrés Hoy, por supuesto, para toda la gente bonita Que está con nosotros A la gente que viene de diferentes lugares Circunvecinos aquí De este mismo lugar A la gente que viene de San Andonio, Ecatepec Ni más ni menos, compadrinos Saludos cordiales Próximamente allá en San Andonio, Ecatepec Por supuesto Aquí estamos, estamos iniciando labores A ver cómo va a estar el precio de la entrada Claro, claro Pues ya A venir a poner el ambientazo Hoy en esa noche Vamos a ir viendo música, señores El tema Algo del señor Tommy Tommy Ramírez Vámonos Sonamos el tema Y dice ¡Oye! Mientras haya sol Abre luz Mientras haya luz Hay amor Así eres tú Igualita que Igualita que Igualita al sol Dame más calor Que me siento bien Dame más lima Dame más amor En tu corazón Hay mucha emoción Así eres mujer En tu corazón ¡Oye! Presionante Ahora nos sigue sonando Pues invitamos ahí a la gente Para que ya se den cita En esta explanada municipal Señores Nosotros ya estamos más que puestos Para poner la música Pero faltan las mujeres Para que vengan Y pongan el ambientazo Los caballeros ¿Cómo no? Para que ya se dejen venir Se dejen venir En esta explanada municipal Vamos sonando con música Seguimos sonando Con más melodías Y dice ¿Cómo dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Oye! ¿Y ellos? ¿Quiénes son? Tropical ¿Qué es el tema? Era una cancha Tal vez muy triste Y solitaria Estaba ahí Estaba ahí Sentadita muy solita Como si algo La martirizaba La martirizaba Tal vez sufría una pena Osta De aquel amor Que ella recordaba Y su corazón Y su corazón Día con día Cufría tanto Y era destrozada Y su seco al verde Ya no derramaba llanto Su figura escultural Ya cesaba Demagrando Y su seco al verde mar Ya no derramaba llanto Su figura escultural Ya cesaba Demagrando Y la pobrecita Lloraba Y lloraba Hoy te canto a ti Linda mujer Porque sufres antes de padecer Si tú me quisieras Podría ser En lo absoluto Que tú quieres Hoy te canto a ti Linda mujer Porque sufres antes de padecer Si tú me quisieras Podría ser En lo absoluto Que tú quieres Seguimos bailando señores Dos parejas Con dos parejas Vámonos sonando con música señores Ahí seguimos Enviendo más Más temas En lo que la gente Toda la gente Toda la gente De esa misma comunidad Se deja venir En esta explanada municipal En este salón Múltiples Vámonos sonando con más música Para todos ustedes Cambiamos el tema Y nos vamos bailando Sanamos el tema Y dice Oye El nuevo concepto de Guajara Tropical De San Andrés Un barrio que vi cantando Lo vi cantando Desesperado Desesperado Tal vez Tal vez se le fue su amor Tal vez se le fue su amor Y así estaba llorando Igual que tú Igual que eres Así le estoy escuchando Por dentro estoy llorando Por culpa de tus pies Por culpa de tus pies Impresionante Impresionante Seguimos con más música Estamos haciendo un pequeño homenaje Al señor Al señor de señores Nuestro paisano El señor Tommy Ramírez Y su norrítmico Hoy en esa noche Seguimos con este temita Para todos ustedes Vamos a cantar el temita En lo que se deja venir la gente Señores Vámonos sonando con esto Saltamos el tema Y dice Te oye Ay, saludito Para mi gente San Antonio y Catepec Amorchito Estoy Tan feliz Tan feliz Tan feliz Tan feliz Porque dentro de mí Has nacido un amor Un muy buen amor Un muy buen amor Solo para ti Yo lo juro por Dios Que jamás en la vida No lo haré sufrir Feliz Porque dentro de mí Has nacido un amor Un muy buen amor Un muy buen amor Solo para ti Yo lo juro por Dios Que jamás en la vida No lo haré sufrir Ella para mí Es mi vida Es mi suerte Es mi suerte Es mi vida Es mi ilusión Descanta conmigo Al seguir Acerca 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 Acercita De ti Oye Oye Tan feliz Tan feliz Tan feliz Porque dentro de mí Has nacido un amor Un muy buen amor Un muy buen amor Todo para ti Te lo juro por Dios Que jamás en la vida No lo haré sufrir Tan feliz Porque dentro de mí Has nacido un amor Un nuevo amor Un nuevo amor Todo para ti Te lo juro por Dios Que jamás en la vida No lo haré sufrir Ella para mí Era mi vida Mi suerte Mi suerte Mi vida Mi ilusión Me canto hoy Para sentirla cerca Muy cerca Cerca Cerquita de mí Me canto hoy Para sentirla cerca Muy cerca Cerquita de mí Me canto hoy Para sentirla cerca Muy cerca Cerquita de mí Ahí no más Ahí no más Ahí no más el tema Ahí no más el tema Algo del grupo Mara Solayo Hoy de esa noche Vamos hablando con esto Bailamos el tema Y dice Bailamos el tema El negrito Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente Es bueno pa' gustar Mi compadre Jesús Es bueno pa' bailar Mi compadre Pantera Es bueno pa' gustar Música Bajos en el merengue, el mambo y el canzón A día se vuelve ausente, el bello del salón Bajos en el merengue, el mambo y el canzón A día se vuelve ausente, el bello del salón El negrito Vicente es bueno para allá Mi compadre Renete es bueno para votar Mi compadre Ramiro es bueno para allá Mi compadre Vicente es bueno para votar Música A día se desaparece, el bello del salón También baila con la hacha, tapado por los A día se desaparece, el bello del salón También baila con la hacha, tapado por los El negrito Vicente es bueno para votar Mi compadre Enrique es bueno para votar Mi compadre Ramiro es bueno para votar Mi compadre Ramiro es bueno para votar El nuevo concepto de Guajara Tropical San Andrés Mi compadre Ramiro es bueno para votar Música 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 Ahí nomás, ahí nomás el tema, ahí nomás el tema, señores, señores, como no Ahí seguimos, ahí nos vemos, ahí nos vemos, ahí nos vemos Aquí va toda la gente, la gente que está haciendo acto de presencia Hoy en esa, ahí por pues, ahí para la gente que está haciendo acto de presencia Vamos, vamos a ver, ¿cómo nos vemos ahí? Para todos ustedes, señores, ahí por supuesto la gente que apenas va llegando van haciendo arriba en esa fina para toda la gente hermosísima que apenas vienen llegando bienvenidos sean todos ustedes así pues enhorabuena para toda la gente la gente aquí por supuesto de esa fina comunidad que estamos aquí acompañando en esa fina noche así que vamos rápido nos vamos rapidito sonando con más música por supuesto que para todos ustedes es una buena para la gente la gente que hoy en esa noche quieren pasarlo bonito quieren divertirse haganlo señores por ahí ya reen así que compadritos miras vamos a que ya se quito de presencia invitamos a bailar a todos los caballeros que están ahí como ya pagaron ya pagaron su boletito pues ya pueden bailar compadritos a los que estén acompañados y a los que no no se preocupen por ahí si traen al compadrito si traen al amigo si traen al primo al cuate al que ustedes quieran al que trae pueden bailar señoras y señores ahora sí pueden bailar los muchachos ahora sí que ya aquí no criticamos a nadie si todo es válido mientras sano pues invitamos a bailar a la gente hermosa que ya se quito de presencia ahí también a todas las mujercitas que están ahí ya ya están con nosotros invitamos a bailar también para que se pongan ahora sí pues a bailar a divertirse en grande hoy en esa misma noche mientras sano continuamos con la música romanticona algo para seguir bailando y para escuchar a todos los enamorados dedicamos este tema con mucho cariño eso es Tropical San Andrés y dice suéltale carnalito ¿Y ellos quiénes son? Tropical San Andrés ¿Cómo fui a enamorarte de ti? Si yo sabía que no eras bueno Cuando en tus ojos me vi supe que ya no era yo ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de pena ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Si yo sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en ese amor? Que mata que encierra entre la angustia que mata que quema que a mi sangre venera que arranca mi vida o al pétalo una flor Cómo fui a enamorar de ti, si estas mis brazos tan bachillos Cómo fui a hacer también esta pasión, que mata, que encierra en la esperanza Que parte, que muerde, en el fondo de mi alma Que grita, que encuentra, solo vacío y dolor Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor, que mata, que encierra entre la justicia Que mata, que quema, que a mi sangre venera Que arranca mi vida, o al petarlo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti, si estas mis brazos tan bachillos Cómo fui a hacer también esta pasión, que mata, que encierra en la esperanza Que parte, que muerde, en el fondo de mi alma Que grita, que encuentra, solo vacío y dolor Y se va la mumbia Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás el tema Hasta ahí nomás el tema, hasta ahí nomás el tema Señoras y señores, como no, por supuesto, aquí para todos ustedes Vamos ahí, rapidito, sonando con más música Invitamos a la gente para que ya se den cita en la pista de baile ¿O no, Jerry? Así es, cariñito, continuamos a seguir nosotros Señoras y señores, con más música Nosotros siempre es cuando estemos a presentar para todos ustedes Hay para la receta bolina que nos acompaña a diferentes lugares Y como vecinas, por supuesto Ahora sí, muy bienvenidos, sean todos ustedes A la gente que se encuentra por allá por la parte de Euforita A los que ya alcanzan a escuchar Porque hace refiero que bajamos Ahí había gente, había gente por la parte de la iglesia, por supuesto Invitamos para que se acerquen aquí con nosotros Pues ahí nomás el costo del boleto Nomás son de a 70 pesitos, nada más Ahora sí, pues para que la gente se venga a divertirse Se venga, ahora sí, pues a divertir en grande Hoy en esta misma noche Ya que las mujeresitas nomás entran con una sonrisita, por supuesto Mientras sano Ahí está empezando la fiesta Por la parte de abajo de la fiesta Empieza desde la iglesia Dicen, después de eso Después de los juegos artificiales Pues ya me imagino que la gente ya suben aquí Por la parte donde estamos nosotros La fiesta se va a poner hoy Hasta su máxima capacidad Hoy en esta misma noche Mientras sano, continuamos con más temas Señoras y señores Damas y caballeros Hoy que nos acompañen esta misma noche ¿Cuál tema nos vamos, carnalito? Vamos a seguir enviando Enviando, enviando música Por fin, ¿cuál? El, ah, ok Vamos a mandar, vamos a mandar por ahí Temitas Seguimos a alguien que están pidiendo Hoy en esta noche Señoras y señores Vamos a bailar Algo de música charanga Por supuesto Vamos enviando ese temita Para toda la gente Bailadora Que ya hacen actos Actos de presencia Hoy en esta noche El tema se instula Me acuerdo Me acuerdo del besito ¡Vámonos! El nuevo concepto de Guaja Tropical San Andrés Muy cerca de mi casa Muy cerca de mi casa Cuando te conocí Todas las mañanitas Todas las mañanitas Regaló mi cabellín Muy cerca de mi casa Muy cerca de mi casa Cuando te conocí Todas las mañanitas Todas las mañanitas Regaló mi jardín ¡Imprecí, no sé! ¡Imprecí, no sé! Te acuerdo del besito Te acuerdo del besito Que lo habías de mí Después te alejaste Después te alejaste Si te, dime que sí Te acuerdo del besito Te acuerdo del besito Que lo habías de mí ¡Ja, ja, ja, ja! Después te alejaste Después te alejaste Si te, dime que sí ¡Imprecí! ¡ hábite no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aca, ja, ja, ja! ¡Suscríbete! Impresionante El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Una mañanita triste Una mañanita triste Una mañanita triste Y las florecitas lloran Ajá, ajá, ajá Y se me despedecía Y se me despedecía Y se me despedecía Que hace fuerte nos regala Una mañanita triste Una mañanita triste La mañanita triste Y las florecitas lloran Y se me despedecía Y se me despedecía Y se me despedecía Ya fue quien nos regala A Dios este no le pediré que nos ayude a seguir mi bien A Dios este no le pediré que nos ayude a seguir mi bien Porque los campos tienen unas flores, que nos digan su color Porque los campos tienen unas flores, que nos digan su color Cuya, 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 cuya Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir Pronto vamos a morir y la goza va a ser bailar El verano se aproxima, el verano se aproxima El verano se aproxima y nos va a ser falta el agua Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir Pronto vamos a morir y la goza va a ser bailar El verano se aproxima, el verano se aproxima El verano se aproxima y nos va a ser falta el agua A Dios esta no le pediremos, nos ayuda en seguir viviendo Porque los amos tienen una flor, y volvemos a seguir con color Porque los amos tienen una flor, y volvemos a seguir viviendo Y esto nos vemos Ya me voy a trabajar, para la vida gozar Ya me voy a trabajar, para la vida gozar Pobre yo ya no seré, trabajando ganaré Pobre yo ya no seré, trabajando ganaré A mi Dios te pediré, y muy feliz yo seré A mi Dios te pediré, y muy feliz yo seré Para la vida gozar, ya me voy a trabajar Para la vida gozar, ya me voy a trabajar Impresionante A mi Dios te pediré, y muy feliz yo seré A mi Dios te pediré, y muy feliz yo seré Para la vida gozar, ya me voy a trabajar Para la vida gozar, ya me voy a trabajar Música El nuevo concepto de Guajara Tropical San Andrés El edito de mi vida, el edito de mi amor Ajá, ajá Yo te quiero con la vida, con todo, con mi corazón El edito de mi vida, el edito de mi amor Yo te quiero con la vida, con todo, con mi corazón Ay, quererme a mí, ya no serás así Ay, porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero, porque te sí Ay, quererme a mí, ya no serás así A lo que te pido, mi vida, ya no serás así Tano García y su grupo Tropical San Andrés Yo te quiero con la vida, con todo, con mi corazón Yo te quiero con la vida, con todo, con mi corazón Yo te quiero con la vida, con todo, con mi corazón Yo te quiero con la vida, con todo, con mi corazón Ay, quererme a mí, ya no serás así Yo te quiero con la vida, con todo, 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 con ¡Impresionante! ¿Y ellos quiénes son? ¡Impresionante! ¡Impresionante! Eres el lindo amor Por eso la canto yo Eres el lindo amor Por eso la canto yo Yo le canto esta canción Que lleva mi corazón Yo le canto esta canción Que lleva mi corazón Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo le canto esta canción Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Eres mi bolliquita Con ella me dejas dar Eres mi bolliquita Con ella me dejas dar Porque tiene una boquita Que la que me hace soñar Porque tiene una boquita Que la que me hace soñar Teresa, te quemó en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te quemó en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Seguimos bailando Ahí va a toda la gente hermosa que están haciendo algo de presencia hoy en esta noche Vamos soltando otro temito más para toda la gente bailadora La gente que están haciendo algo de presencia hoy en esta noche Vamos sonando eso Se titula San Luis Potosí ¡Cállate a la canción! ¡Cállate a la canción! ¡Cállate a la canción! ¡Cállate! ¡Cállate a la canción! 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 Pronto volveré para que otra vez te crecemos más juntos Domingo así Te despido y te voy para la puerta de Acapulco Pronto volveré Pronto volveré para que otra vez te crecemos más juntos Primero Dios Ay, tiene que ser Que me ponce de arte, me ponce de amor a la vez por ti Primero Dios Ay, tiene que ser Que me ponce de arte, me ponce de arte otra vez por ti Música Primero Dios Ay, tiene que ser Que me ponce de arte, me ponce de arte otra vez por ti Pronto volveré para que otra vez por ti Música Ya viene amaneciendo, ya viene el sol saliendo Te escuchan los bellos estrellos de pajarillo, cantando alegres por las laderas Que me siguen miras por donde quieras Música Cantándole mi adorado, temprano por la mañana Caminando voy sin humo, quisiera que ella me escuchara Música Me han dejado sin humo, destrozaron mi corazón Música Alzame, que todo terminó Música Música Cantándole mi adorado, cantando alegres por las laderas Que me siguen miras por donde quieras Música Cantándole mi adorado, temprano por la mañana Caminando voy sin humo, quisiera que ella me escuchara Música Música Como recuerdo aquel momento tan feliz Cuando me deseas que quiero ser amos Dentro de la mentira yo le desea muchos secretos Y amor Música Me he dejado sin humo, destrozado mi corazón Música Alzame, que todo terminó Música 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 Cuando te digo, se mueve todo, nadie se puede quedar sentado En tu canazo, en tu canazo, hay todo el mundo del aire contagio Y ahora todos dicen así Voy en mi carro, a todos lados, siempre manejo, pero con cuidado Voy observando, voy desde el cuello, porque no falta, no voy a un conejo Voy espejando, para no chocar, hay para la cabra, por el ulevar Vénganse todos, vamos a bailar, con este ritmo, voy a quejar Y ahora todos, espejando Y un, dos, tres Quier derecha, arriba, enfrente, arriba, enfrente Quier derecha, para atrás Quier derecha, arriba, enfrente, arriba, enfrente Quier derecha Quier derecha, arriba, enfrente, arriba, enfrente Quier derecha Quier derecha, arriba, enfrente, arriba, enfrente Quier derecha Para atrás Quier derecha, arriba, enfrente, arriba, enfrente Quier derecha, arriba, enfrente, arriba, enfrente Quier derecha aquí para la gente, la gente que está aquí haciendo acto de presencia hoy, en esa en esa misma noche, así que pues ahí enhorabuena enhorabuena por supuesto, aquí para la gente la gente que están, hacen aquí acto de presencia hoy, en esa noche en esa necesidad, vamos a ir por supuesto ahí aquí vamos a enviarnos más temitas, más melodías aquí para todos ustedes, aquí para la gente la gente que está aquí, por supuesto divirtiendo, pasando lo bonito aquí en Yunguapa por supuesto, saluditos cordiales, muchas felicidades ahí por supuesto, hoy festejando por supuesto a Jesús el buen pastor, hoy en esa noche señoras y señores, vamos a enviarnos con más música, más temas, nos vamos sonando ese gran tema, para todos ustedes, sonamos el temita, ahí para toda la gente bailadora, el tema se titula para no perder el tiempo, vámonos sonando con eso y dice para no perder el tiempo, ajá te vengo a decir adiós te vas y yo me quiero así lo has querido tú te cansaste del cariño por alguien que se cruzó y todo lo que te di para no perder el tiempo hoy te voy a demostrar hoy te voy a demostrar tu vida y mi vida y todo será mejor para no perder el tiempo así que se volará ya todo el tiempo que nos abre por su ingreso corazón y todo será mejor te voy a decir adiós te voy a decir adiós te voy a decir adiós te vas y yo me quiero así lo has querido tú te vas a tener cariño por alguien que se cruzó no olvidar de mis caricias y todo lo que te di para no perder el tiempo hoy te voy a demostrar que te vi la similidad y todo será mejor para no perder el tiempo así que se vuelará ya todo el tiempo que nos abre por su ingreso corazón y todo y todo y todo y todo y todo y todo aquí en la presencia ahora si pues queremos llenar pizza señores y señores queremos llenar pizza ahí vemos que hay caballeros por supuesto estamos viendo que hay caballeros pero por lo que me parece ahora si pues por lo que yo veo también que no trajeron a la parejita verdad no sean gachos por lo menos la hubieran traído aunque sea una prima o algo para bailar señores bueno mientras sano pues continuamos con los demás ahorrocitos ahí para todos ustedes ahora si pues recuerden recuerden que el tiempo vale oro señores si ustedes lo tienen que aprovechar hasta su máxima su máxima si ustedes aguanten desde su cuerpo aguanten hoy en esta noche señores mientras sano vamos con los seguidores cordiales ahí para Rudy y Alex Reyes que presentan el audio desde Calvario Coyomeapa por supuesto que estamos trabajando hoy con ellos muchísimas gracias ahora si pues por el apoyo por sonarizarnos hoy en esta misma noche señores mientras sano continuamos la siguiente melodía ¿con cuál nos vamos caranito? vamos a ver con ese mita vamos a ir sonando con eso se circula noches oscuras vámonos bailamos con gloria y con sabor se sepa y ellos en mi noche a las oscuras yo sueño una historia de amor de amor y de dolor no se clava en el interior de mi corazón 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 yo quisiera yo quisiera estar contigo necesito de tu luna necesito de tu luna de amor y de tu luna y de tu luna y como dicen en mi noche a las oscuras en mi noche a las oscuras de tu luna y de tu luna y de tu luna y de tu luna Mucho amor, mucho amor, mucho amor Yo recuerdo silencio, he perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Yo recuerdo de tu luna de amor Y algún de mi noche oscura Yo recuerdo silencio, he perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna de amor Y algún de mi noche oscura Daría todo por vez, a mí no le pierdes Quiero cantar y tu sonrisa es mágico Tú siempre te olvidarás Tu sonrisa muy fiel, mis manos en tu piel Son rindos que los rindian amor Y algún de mi noche oscura Y suelo en la pobre ¡Ey! ¡Gensos! Tano García y su grupo Tropical San Andrés Impresionante Y hasta ahí señores Ahí, ahí nomás, ahí nomás Ahí quedó el temida Aquí quedó el temida para todos ustedes Para toda la gente bailadora Para todos los piciadores de esta bísima noche Mientras todos continuamos Continuamos con los oídos cordiales Ahí también Saludamos a Daniel Martínez por supuesto Que hoy se encuentran presentes con nosotros En esta bísima noche Ahora sí pues Él, 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 él subió Ahora sí pues Haciendo, haciendo el contrato De ese bísimo evento Por supuesto con nosotros Estamos aquí presentes con todos ustedes Ahora sí pues Pues nosotros Hace ratito Venimos desde Puebla Bueno, ayer nos fuimos allá En Ixtapalapa, Estado de México Ya de ahí pasamos a Pueblita Ahí donde nos radicamos nosotros Somos 100% oaxaqueños también Ahora sí pues Pues somos de la racita mazateca Ni más ni menos Para bien más dichos señores Pero bueno Aquí estamos para todos ustedes Aquí estamos para entregarles más música Para entregarles más temitas especial Ahí para la gente hermosa Que están bailando hoy en esta noche Señores Mientras sonando ¿Con cuál tema nos vamos, hermanito? Vamos a sonar con más música Más temas para todos ustedes Señor Chavales Seguimos a la buena propuesta Aquí va la gente Para la gente Que están aquí haciendo Actos de presencia Vamos a sonar con música Más música para todos ustedes El tema se titula Tú, tú y yo Vámonos Sonando con este temita para ustedes Sonamos el tema y dice Y ellos ¿Quiénes son? Tropical San Andrés Y una vez ¡Fa! ¡Esto yo! ¡Fa! ¡Fa! Oye, qué sabor, oye, qué sabor He esperado todo por este amor Y una tarde en el viento se robó Sin saberlo ella tiró a enseñarle el camino Nuevamente a mi corazón Tú sabía cómo iba a acabar En las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida Y de quién menos creía tú eras una amiga No hay nada más Y ahora soy feliz Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que háblenme de igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y el saludo va Para Daniel Martínez Y venga Y venga ese sabor El nuevo sabor de la cumbia Tropical San Andrés Tropical Tropical O sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida Y de quién menos creía tú eras una amiga Y de quién menos creía tú eras una amiga Y de quién menos creía tú eras una amiga Y de quién menos creía tú eras una amiga tú y yo. Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor. Y ahora soy feliz, pues te tengo junto a mí. Que hábreme de igual, no hay nada que explicar, pues solo somos tú y yo. Cuando yo supe quererte, te abrazaba yo en el puente, nos hicimos de un salón. En las tardes anterenas, por las verdes arboleras, me robaste el corazón. Luego vino el tiempo de amor, que no sufre donde andamos, y no di, no se acabó. Para el polvo de mi ser, fue creciendo la corriente, desde el puente se rompió. El puente roto le llamó, a tu cariño que se rasgó. Así dejaste a mi corazón, he hecho pedazos por tu traición. Ahora tú en el puente roto, abrazada con el hombro, si te acuerdas de... Mi amor... Mi amor... Porque así son las mujeres, pues el hombre para así, siempre paga con traición. El puente roto le llamó, a tu cariño que se rasgó. Así dejaste a mi corazón, he hecho pedazos por tu traición. Ahora tú en el puente roto. Ahora tú en el puente roto, abrazada con el hombro, si te acuerdas de... Mi amor... Porque así son las mujeres, pues el hombre para así, siempre paga con traición. Mi amor... 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 Consigues inquietarme ¿Por qué piensas el amor tú? Si te hablo de amistad ¿Acaso hay que en el fondo De tu corazón muerto Has guardado para mí Un poquito de tu amor Y anda pues chiquitita ¿Por qué amigas querida? ¿Por qué amigas querida? Consigues inquietarme ¿Por qué piensas el amor? Si te hablo de amistad ¿Acaso hay que en el fondo De tu corazón fuego Has guardado para mí Un poquito de tu amor ¿Por qué amigas querida? Ahí nomás, señores, ahí nomás, ahí nomás Ahí nomás, ahí nomás, ahí quedó Aquí dos temitas para pegar chicle Ahí empieza el baile, señores Por supuesto, continuamos con más música Con más temita especial, por supuesto, en este aviso de Manoche Ahora sí pues estamos, estamos, estamos aquí Hoy complaciéndoles a toda la gente hermosa Invitamos también a la gente Que hoy se encuentra con nosotros Por si alguien quiere algún temita especial Por supuesto, claro que sí lo pueden hacer Aquí estamos para servirles Aquí estamos para todos ustedes Por si alguien desea algún temita especial Para que los soliciten sus temas Hoy en esta noche, ya si lo traemos Pues lo complacemos, ya si no, pues ahorita se los catafixiamos Por otras señores Con más música más, señores, 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 la gente hermosísima Que están aquí poniendo el ambientazo Hoy en esta noche, no se necesita, por supuesto Ahí va a estar la gente, la gente bailadora La gente que ya está andando, se cita En esa, en esa, en esa En esa noche, en la pista de baile Vámonos sonando con ese gran tema El tema se titula Vamos a ir repitiendo sonando con música Más música para todos ustedes, el tema se titula A continuación, el final de nuestra episodio Vámonos Más música para todos ustedes Más música para todos ustedes, el tema se titula Más música para todos ustedes, el tema se titula Y como dice Música Y ve que el sabor y ve que dice sabor Y como dice Música 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 Y como dice Música 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 Teresidad, te vamos a bailar Teresidad, te vamos a gozar Teresidad, yo te voy a conquistar Teresidad, no te voy a dejar Teresidad, te vamos a bailar Teresidad, te vamos a gozar Teresidad, yo te voy a conquistar Teresidad, te voy a dejar Y nos vamos Bailando con bien Se va No, vamos a Sonatos el tema y dicen Cuidado Paquista, ya viene el tiborón Ya tengo cuidado Con mucha precaución Cuidado Paquista, ya viene el tiborón Ya tengo cuidado Con mucha precaución Se pierda a la playa Seguí de ese maldito Ese pueblo más nacido Ha sido joven Oigan, esto quiere Pónganse 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 Cuando vistes En la playa Se anda cerca El tiborón Cuidado Pañista, ya viene el tiborón Ya tengo cuidado Con mucha precaución Cuidado Pañista, ya viene el tiborón Ya tengo cuidado Con mucha precaución Cuidado Cuidado Con mucha precaución Hace poco que lo vieron Ya tengo muchas veces Haciendo su recorrido Siempre con una intención Oigan, esto quiere Digo Tengo mucho cuidado Cuando vayan a la playa Hágalo con precaución Cuidado Cuidado Pañista, ya viene el tiborón Ya tengo cuidado Con mucha precaución Cuidado Pañista, ya viene el tiborón Ya tengo cuidado Con mucha precaución Cuidado Pañista, ya viene el tiborón Ya tengo cuidado Con mucha precaución Cuidado Pañista, ya viene el tiborón Anden con cuidado Y ellos, ¿qué es eso? El nuevo concepto de Juana, tropical y sol andrés Tía,ía,ía,ía Tía,ía,ía Y toque sabrosón se llama tacharanga Y se vibración de que nadie se cansa Y toque sabrosón se llama tacharanga Y toque sabrosón se llama tacharanga Y se vibración de que nadie se cansa Se siente su abusura luego luego que comienza Conta que inmediatamente es un ritmo a todo dar Se siente su abusura luego luego que comienza Conta que inmediatamente es un ritmo a todo dar No hay nada muchachones, los muchachos divertidos No se pone bueno pa' no escucharte sonar Lo buena la muchachona, los muchachos y viejitos No se pone bueno pa' no escucharte sonar No se pone bueno pa' no escucharte sonar tacharanga Me gusta porque me alegra de este chulo el corazón A mi me gustan los toques sabrosón se de charanga Me gusta porque me alegra de este chulo el corazón Me pongo de acelerado por los toques sabrosón No se pone bueno pa' no escucharte sonar tacharanga No se pone bueno pa' no escucharte sonar tacharanga Toques sabrosito Toques sabrosón Toques toquecito Toques del amor Toques sabrosito Toques sabrosito Toques sabrosito Toques sabrosón Toques toquecito Toques sabroso Toques sabroso Toques sabroso Toques sabroso Y hecho Y en el son Tropical San Andrés Impresionante Impresionante Ok, que toque del tema, que toque del temita Señor, señores, como no por supuesto Algo movidito Algo movidito Hoy en esta noche, señores, por supuesto Aquí con la gente La gente, la gente que está aquí Y que estamos pasando la Pasando la bonita Hoy en esta En esta misma noche Vamos a enviarnos más música Más temas ahí por supuesto Aquí para todos ustedes ¿Qué pasa con él? A su mecha Nos están viendo Nos están viendo algo del grupo Liberación por ahí, compadre Si te voy a quedar mal, eh Te voy a quedar mal Algo de brindis si quieres Yo lo sé Yo lo sé, pero Ya tiene rato que no he tocado Nada de Liberación, carnal Ahorita Últimamente hemos tocado Las de brindis Ahí es Saúlitos Cordiales por supuesto Aquí para la gente La gente que está aquí Haciendo acto de presencia Hoy en esta En esta noche Nos están pidiendo algo Algo de Liberación Tiene rato que no traemos Nada de Liberación Por ahí, compadre Axel Montalvo Dice por acá Promociones Montmary Dice por aquí, compadre ¿Cómo no? Ahí, Saúlitos Ahí, así se escribe Así se escribe Es Axel Moralvo Montalvo, ¿no? Montalvo Este güey Axel Montalvo Promociones Montmary Montalvo Maris Por ahí ¿Cómo no? No te digo güey Siempre me haces quedar mal Cabrón Vamos a repetir Vamos a repetir Sonando con música Más temas Para todos ustedes Ahorita checamos Por ahí un temita Que nos están pidiendo Por ahí, carnalito Así que vamos a repetir Sonando con música Música bailable Para todos ustedes El tema se titula ¿Cuál es? Oh, chingos No te lo sigo Vamos a sonar con este El tema se titula El pipiripao ¿No? Vámonos Sonando con eso Y dice Música Y con amor Y para todas las nenas Del mundo Música Ay, yo soy el pipiripao Aunque no soy La carita A veces por mi sabor Mi chiquitita Que me dice Tu guayapita Ay, yo soy el pipiripao Aunque no tengo Mucho pedido Y aunque no sé Por qué será Que a mí me siguen Las mujeres Y me dicen La guayapita Y me dicen La guayapita Y me dicen Que me siguen Las mujeres Y yo soy el hombre Que las quiere Y el saludo va Para el grupo Nueva Revelación Ay, yo no tengo Carlos del daño Mucho menos A gran marquín Voy a hacer Un Volkswagen Y no compré Para ti Ay, yo no tengo Carlos del daño Mucho menos A gran marquín Voy a hacer Un Volkswagen Y no compré Para ti ¿Qué me dicen La guayapita A mí me dicen La guayapita Que me siguen Las mujeres Yo soy el hombre Que las quiere Y de Oaxaca Para todo el mundo Y ellos ¿Quiénes son? Los que canales A la vez Y se Ojalá la gente Pega Se muy agotada Que te abusan Codo Que te pica Demolada En el sol Te entengue Que hay un Dice Un gran tributada Porque Está aquí Es el jodito Es el jodito Algo Que te pica Es el jodito Es el jodito Loco Es el jodito Loco Algo Que te pica Es el jodito Loco Hijo Ya llegó el que andaba Loco S Follow Ahí no más El tema Ahí no más El temita Ahí no lo pues Codo Para todos Ustedes Hoy en esta noche Señor Señores ¿Cómo no? Vamos enviando Vamos enviando Vamos para todos Ustedes Hoy en esta noche Señor Señores Hay Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tú fuiste mía Hace tiempo que yo vengo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre alma, no me olvida Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es difícil querer tanto a mí, frietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste frieta, linda Creo que me tienes enviado Porque todo cambia en esa vida Solo mi cariño no ha cambiado No te culpo de ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Y aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte no podré, yo te lo juro Dime que me diste frieta, linda Creo que me tienes enviado Porque todo cambia en esa vida Solo mi cariño no ha cambiado Solo mi cariño no ha cambiado Solo mi cariño no ha cambiado Ay, me quisiera saber, te pido a tu seré, te pido por favor No me hagas padecer, tú me debes comprender Por ese gran amor que tanto ha tenido yo Hoy para mí no brilló yo, no quisiera saber yo Tanto te le digo a Dios, tanto te le digo a Dios Que te hago un edificio de tener tu corazón Eres un granito de oro, rendíme a mi corazón Porque sabes que te quiero, te vales de la ocasión Eres un granito de oro, rendíme a mi corazón Porque sabes que te quiero, te vales de la ocasión Oye, eres mi amor, eres mi vida Hoy para mí no brilló yo, mi cielo está muy gris por falta de tu amor Tanto te le digo a Dios, tanto te le digo a Dios Que me hago un edificio de tener tu corazón Eres un granito de oro, rendíme a mi corazón Porque sabes que te quiero, te vales de la ocasión Eres un granito de oro, rendíme a mi corazón Porque sabes que te quiero, te vales de la ocasión Eres un granito de oro, rendíme a mi corazón Porque sabes que te quiero, porque sabes que te quiero, te vales de la ocasión Tropical San Andrés Un granito de oro, rendíme a mi corazón Y el saludo va para Empezar Beca El mero chimpote de San Antroti Y el saludo va para Empezar Beca Y el saludo va para Empezar Beca Impresionante Ahí no más, ahí no más, ahí no más el tema, ahí no más el tema, señores, cómo no, por supuesto, hoy para todos ustedes, ahí para la gente que están allá, poniendo, poniendo el ambientazo, el ambientazo hoy en esta noche, ahí saluditos cordiales. Ahí ponen a la amiga Daisy, cómo no, ahí anda también Daisy, cómo no, saluditos cordiales, ahí para ti amiga, cómo no, saluditos. Seguimos aquí por supuesto más, con más saluditos, ahí por supuesto, hoy en esa, en esa misma noche, dice Daisy que viene también de San Andrés Hidalgo, ir a Nova, saluditos cordiales ahí por ahí, ya, saluditos. Así que vamos a ir rapidito, rapidito, así que vamos a ir rapidito, rapidito, enviando, enviando con más música, más demás, aquí va toda la gente hermosísima. Nuevamente en San Antonio de Catepec, compadrito. Mientras estábamos, Juanjo, Juanjo, ¿cuántas vamos? Vamos a ir a ver con más música, más demás, aquí para todos ustedes, señores, señores, cómo no, por supuesto, aquí para la gente, la gente hermosísima. A ti de Chihuacán, yo me llamo, compadre. Vamos a ir sonando con música, música, por supuesto, para todos ustedes, el tema. Enviamos este invito para todos ustedes, un tema 100% bailable. Cubia, cubia sonidero para todos ustedes. Ahí vamos a ir enviando ese gran tema, especialmente para ustedes. Sonamos el tema y dice... De escuadra Sabor de la cumbia, tropical de San Andrés Yo estás con el espíritu, si hago al pelo no puedo Cuando siento la onda, a ti yo no puedo Por favor mírame, mientras te voy a hablar Pues estoy, agonizando por tu adiós Como es mi sangre del corazón, que no se va Cómo decirte que viví, fue de seguir Cómo fingir que nadie no se dé mi cuenta Que desde hoy, que adotarás a tu camino Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, es que no voy a dejar Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, es que no voy a verte más Corazoncito Te quiero Estoy vagando con la cumbia, donde adotarás a mí Orientando con tu hijo, donde quédas a mí Hoy lo único que hago es dejar en mí Y tu corazón agito, vaya, vaya En mi mente está claro que yo hoy te vas Y mi corazón que no lo quiere aceptar Que le escuche falta, tu cariño, tu calor Y de cómo aliviar el dolor Cómo disfrutar del corazón que no se va Cómo decirle que viví, fue de seguir Cómo fingir para que no se den cuenta Que desde hoy, que adotarás a tu camino Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, es que no voy a verte más Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, es que no voy a verte más Y lo más que me duele, es que no voy a verte más Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Ok, el tema se titula La niña del teléfono y dice Música Mucho lloré por ti Y te lloré por ti Desde que te he extrañado Desde que te marchaste Ya te arrepentí Y me vienes buscando Yo ya tengo feliz Yo ya tengo feliz Yo ya tengo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Y desde que me duele, es que no voy a verte más Mucho lloré por ti Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que me duele, es que no voy a verte más Y me duele, es que no voy a verte más Yo ya tengo feliz Alegre con mi familia Yo ya tengo feliz Y me duele, es que no voy a verte más Y me duele, es que no voy a verte más Y me duele, es que no voy a verte más Y me duele, es que no voy a verte más Y me duele, es que no voy a verte más Y me duele, es que no voy a verte más Enhorabuena, enhorabuena por pues Poquito a poco Vámonos hablando con eso Y dice A tu lado al bailar, o te hablaba tu cara Era sin enfermedad, pero no dije nada No sabía que decir, y seguimos bailando Solo supe que allí, ya me estaba cruzando Y poquito a poco, allí bailando, me fui diciendo Al oído, que mi cariño, era para ti Y él iba pensando, en aquella noche, en que estuvimos Solo bailando, dijo que ahora, no me separe de ti A tu lado al bailar, o te hablaba tu cara Era sin enfermedad, pero no dije nada No sabía que decir, y seguimos bailando Solo supe que allí, ya me estaba cruzando Y poquito a poco, allí bailando, me fui diciendo Al oído, que mi cariño, era para ti Y él iba pensando, en aquella noche, en que estuvimos Solo bailando, dijo que ahora, no me separe de ti Y hoy no puedo, y hoy no puedo, separarme de ti Y hoy no puedo, separarme de ti Y hoy no puedo, separarme de ti En tu lado, tú, vámonos Eres más en lo que esperas Si estos ojos no te miran, yo me desespero Y hoy no puedo, separarme de ti Y hoy no puedo, separarme de ti Jeje Y hoy no puedo, separarme de ti Y hoy no puedo, separarme de ti Yo no puedo, separarme de ti Y hoy no puedo, separarme de ti Que te querían porque diablos querían Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirar a gente Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y quiero volver tu mirada Tú, nadie como tú ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? Impresión ¡Ay, qué más, mi amor! ¡Propical! ¡Sómate! ¡Pues a parar! ¡Pamos! Solamente tú Esta noche voy a verte Porque me muero por tenerte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Y un saludo para Para que el montaje Se va rico, rico Impresionante Y hoy muero por tenerte